Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar, se los agradezco de todo corazón. Por favor, consideren suscribirse si aún no lo han hecho. Y si ya están suscritos, vuelvan a chequear, porque ya saben que me están queriendo sacar del parque. Pero bueno, vamos entonces sin más a comenzar con la revisión de All Stars 5, la gran final. El último episodio, el octavo marica, fue una temporada súper corta. He tenido un día súper largo, pero muy provechoso. Hice muchísimas entrevistas, conversé, hice un live para ustedes. Vamos entonces con la presentación y regresamos con la revisión de este gran capítulo que fue la final de All Stars 5. La final fue buenísima. No fue quizás llegando a estar a un 100, pero yo le daría casi como que un 99.9%. A mí se me hace que es de verdad muy complicado llegar a una final cuando ya solo quedan tres competidoras y hacer que el episodio resulte entretenido. Porque tiene que durar al final del día para respetar los parámetros de televisión el mismo tiempo que el capítulo dura siempre, pero solo te quedan tres gente. Y la producción muy inteligentemente, pues entonces dijo, ¿sabes qué? Vamos a traer a todas las eliminadas. O sea, que creo que es primera vez que convergen tanto reunión como final, pero en un mismo episodio. Porque incluso All Stars ha tenido en algunas temporadas su reunión independiente a la gran final. Como por ejemplo, ha habido años como en All Stars 4 que ni siquiera hubo reunión. Pero este año nos dieron las dos cosas juntas. El episodio pudiera decirse que fue la reunión, pero obviamente también de la mano de lo que fue la gran final. Y hubo de todo. Hubo coreografía, tuvieron que hacer canción de RuPaul. Incluso el podcast lo trajeron de vuelta que ya se estaba extrañando. Yo creo que hace un ratito no se sacaba. Finalmente quedó enterrado el drama de India Fair con Alexis Mateo. Lo que las personas sí se sorprendieron fue cómo ver que Mayhem, lo que nadie se esperaba, es la que sí estuvo, digamos como que formando alianzas en la temporada. Porque se descubrió. Y ahí sí fue ya cuando India Fair de verdad que llegó a caer en el lodo y se hartó de mierda hasta la cabeza. Que fue cuando entonces la gente dijo, espérate. India entonces, aparte de que mintió sobre Alexis y provocó tremendo drama también. Entonces ella estaba haciendo negociaciones a espaldas de nosotros con otras competidoras. Y ahí sí fue cuando yo creo que ya todo el mundo le perdió el respeto a India Fair. Pero bueno, eso sí yo veo que fue como que algo que impactó a la chica. Saber de que Mayhem tenía esa alianza con India Fair. Pero bueno, por lo menos lo de Alexis sí se limpió el camino. El episodio fue súper ameno, entretenido. Me lo viví, lo disfruté. Me gustó muchísimo de que incluyeran a las chicas eliminadas en parte de la coreografía para la canción que estrenaron, nueva de RuPaul, a la cual le hicieron esa producción que para mí estuvo muy cute. Estuvo bastante bonita. A mí me gustó lo que se habló en el podcast. Siento de que no llegó a aburrir, pero fue necesario. Por la parte de la coreografía, obviamente solo nos ponen pequeños pedacitos como para que cojamos una pequeña bocanada de lo que se viene. La de Yuyubi estuvo, digamos, como que un nivel de complejidad más o menos como que medio. La de Shay fue muy dura, fue muy difícil. Es como que Todrick, que no sé si de hecho ya le habrá pagado a los bailarines, es como que él dijo, esta perra baila, vamos a sacarle el sudor y el zumo. Y la de Cracker, que a pesar de que yo creo que ella es una persona que se defiende bailando en un escenario, siento que se la dieron como que demasiado masticadita, como que muy facilona. Pero igual, o sea, en general fue muy bueno este último y gran reto. Entonces viene también algo que yo me lo superviví y fue el Mega Runway. Yo creo que este ha sido el mejor runway en la historia de RuPaul's Drag Race. No ha habido final de temporada regular. No ha habido final de All-Star donde haya tanta perfección en una tarima como sucedió con este All-Star 5. Porque te lo juro que en el grupo de las eliminadas la más cochina era Maygen y aún así se veía bien. Y en el grupo de las finalistas yo siento de que quizás no sé marica, como que esperé más. Pero aún así, ¿qué me dicen de Yuyubi? Mi amor, cerrando boca. Pero de todas formas vamos a analizar a todas estas perritas de una en una a continuación. Y comenzamos con Derrick Berry. Ella de verdad que es super cute, super linda. El vestido espectacular. Dios mío, esos plisados, esos pliegues del vestido. Oh my God. Eran un sueño. De verdad que este vestido a la perra le tiene que haber costado buen dinero. Pero ahora siento que el pelo no iba a la par de la pieza que vestía. Pero bueno, de todas formas, mal, mal. No se veía. Creo que es un gran cambio para lo que es su personaje. On Jaina estuvo muy inteligente a hacer todo este bombache. Toda esta historia del volumen. Como si fuera cama de bomberos. Pero lo que quizás me chocó un poquitico es que fuera como haciendo alusión a periódico, a prensa. Pero igual mi vida se veía bastante cute. Y me gustó mucho de que trajera el sombrerito que es de hecho el original que ella usó en su temporada. Eso me lo viví muchísimo. En el caso de Mariah Valenciaga, mi amor, dime algo de ese pelo, dime algo de ese maquillaje, dime algo de ese traje. Ese traje yo creo que de todos es el único que yo de verdad quiero, quiero, quiero. Lo necesito en mi vida. Qué perfección, qué trabajo, qué detalles. Meijen me gustó. La siento bien, como que contenta, feliz, orgullosa de sus raíces africanas. El pelo en punta, el maquillaje super cute. El traje está bonito. Yo le veo la fineza a la pieza. Pero lo veo más como para una tarde de cóctel. Lo veo como para unos premios en TV que son por la tarde. Pero no para una gran final. India Fera, me gustó mucho el maquillaje. La peluca, tú sabes la cosa, la mida por las vacas. Pero aunque estaba como que básica acá en lo que era la raíz, abajo sí se le veía ya el trabajo. El vestido espectacular, me gustó la ilusión de piel, me gustó la transparencia, me gustó las plumas, me gustó las piedras. India es de la vieja escuela. Ella sabe el tipo de vestido que se necesita para una ocasión como esta. Qué me molestó, que se veía un poco vulgar los pechos así como que según caminaba y se le movía. Ni Kim Kardashian vacía una pasarela. Pero aún así, muy perra india. Alexis Mateo, una de mis favoritas. El pelo espectacular, bien latino, bien diciendo aquí está Puerto Rico. El maquillaje como siempre impecable. Su traje mi amor, esa cola. Todo el trabajo de la cola del vestido. Le quedaba preciso, ni muy largo ni muy corto. Como buen Pagin Queen. Todos los apliques, la piedrería, el estampado que hizo. Este juego de blanco con gris, con negro, con de todo un poco. Algo que es bien arriesgado pero lo supo defender y le quedó súper bien. Y toda la pieza del hombro sencillamente magistral. Blair Sinclair era un ángel. Así quiero yo que la muerte me venga a recoger a mí. Qué niña tan hermosa, qué niña tan linda. De verdad que wow, todo su traje mi amor. Fue una joya, una obra maestra, una pieza de museo, puro arte. Pero lo que más a mí me quitó literal el sueño marica. Fue el trabajo del cabello. Esa peluca está tan trabajada. Que mi amor, yo te lo juro que fácilmente por eso yo pagara hasta 2 mil dólares. Porque es perfecta. La pieza que le puso en el centro. Todos los detalles de las trenzas. La corona hecha como que de cabello. Oh my god. Fue sencillamente magistral. Ahora, de las finalistas Jujubee, este detalle de la tela naranja que le arrastraba. Y eran los metros de tela corriendo detrás de ella. Creo que fue espectacular. Era un body suit, es verdad. O sea, un romper, un jumpsuit. Pero mi amor, aún así, se le veía lo caro. Puro aplique, pura piedra Sharowski. Era de verdad espectacular. Lo único que me chocó un poco es que el zipper detrás era como que demasiado visible. La pieza de la cabeza icónica. No es primera vez que vemos algo así. Pero o sea, estaba sencillamente genial. Hasta las uñas eran épicas. En el caso de Cracker, me gustó mucho. Pero de todas formas, siento de que es un traje demasiado grande para ella que es tan pequeña de estatura. Aún así, todas las perlas colgando todo el traje en pura perla. Se veía de millones. High fashion. De la mejor pasarela del mundo. El cabello como siempre, puro estilo Cracker. Llegándole a las pantorrillas. La pieza de la cabeza espectacular. Siempre en una final, ahora se está llevando mucho de que se utilicen grandes piezas. Grandes tocados. Grandes trabajos en la cabeza. Y el traje muy bonito. Muy fresa. Muy pinky. Muy chulo. De Shea Coulee. Mi amor. Era una fantasía. Era como yo siempre he soñado la mezcla de helado de fresa con chocolate. Ese pelo, que volumen, que limpieza, que bien trabajado. El lazo espectacular. El vestido estaba tan grande, tan pompón, tan hinchado, que ella supo darle un tamaño decente. Nada extravagante al lazo cuidando los detalles. Los guantes. El lazo del vestido en la espalda súper gigante. Todo lo que era la estructura. Eso era high fashion. Eso era couture. Eso era mi amor. Sencillamente, despampanantemente, perfecto. Creo que ha sido... Mariquas que no puedo. Esto es el mejor fucking runway en la historia de RuPaul's Drag Race. Pero bueno. De todas formas, chicos. Como ustedes pudieron ver. RuPaul decide que a pesar de todo el trabajo tan arduo que han hecho todas las chicas. Ella no está convencida de a quién va a coronar todavía. Así que quiere que las tres pasen a defender lo que es la posibilidad de ganarse la corona en un lip sync por ese dinero. Resulta que la canción escogida, como ya les había dicho, era una canción que yo siento que de verdad no estaba a la altura de lo que era la gran final. La gran final o deberían haber hecho una buena balada épica perra de esta de alcanzar unas notas allá al techo. Aunque obviamente fuera doblaje, no fuera cantado. Pero ¿sabes lo que te digo? Eso llevaba un baladón. Una cosa que se yo. Céline Dion, Mariah Carey, gente que nunca antes se han llevado así como que digamos como que seguido al show. Y en caso de que no fuera una balada, pues entonces una canción bien bailable, bien arriba, bien perra. Que las putas de verdad perdieran el bollo en ese escenario. Pero mi amor han escogido una canción que si bien me gusta porque la canción me gusta. La canción es famosa, pero mami eso no es una canción para luchar una corona. Y bueno, después de que terminan el incómodo lip sync, pues entonces RuPaul decide de que quien merece llevarse los 100 mil dólares el seto, la corona, un año de Anastasia Beverly Hills y todos los beneficios habidos y por haber, es nada más y nada menos que Shea Coulee. Como siempre les digo, mi corazón siempre estuvo desde el día cero con Jujube. Cracker fue de hecho la que mejor track record tuvo en la temporada. Pero de todas formas estoy muy feliz de que haya ganado Shea Coulee porque siento que ella lo merecía enormemente. Porque vuelvo y los repito, como he dicho muchas veces ya, creo que ya deben estar hartos, cansados de oírme decir lo mismo, lo mismo, lo mismo. Lo que a Shea Coulee le sucedió en la temporada 9 chicos fue muy injusto. Esa niña ganó casi todos los retos. Fue la que tenía el mejor track record de la temporada. Fue espectacular, fue perra, fue leona, fue dueña de todo. Y que a esa mujer en la gran final le hicieran pasar ese bochorno, esa pena, esa vergüenza pública y ni siquiera quedara de virreina o de primera finalista. O sea, fue un top 3, un top 4. Eso de verdad que fue una cosa que yo siento de que se le hizo muy feo. Y todo fue, o sea, al final del día, ¿por qué? Porque la producción más que nada lo que quería era cambiar el estilo de las finales, el estilo del show y buscar un nuevo factor sorpresa, un factor de choque de impresión. Y al final lo hicieron a cambio de que Shea Coulee entonces tuviera que perder la corona que se merecía. Porque si se hubiera hecho como se hacía cada año, de seguro ella lo hubiera ganado. Pero bueno, todo cambió. Eso fue un antes y un después en la historia del show. Y entonces chicos, pues nada, creo que ahora es esto la producción y RuPaul pagándole de vuelta a Shea Coulee por lo que le hicieron que hasta yo creo que ellos están conscientes de que no fue correcto. Y bueno, déjenme saber ustedes qué piensan, qué les pareció la temporada. A mí, bueno, no es que me hizo corta marica, es que la temporada fue corta. Fueron 8 tristes capítulos. Pero de todas maneras, me viví la temporada, me la disfruté. A pesar de que fue un cast no necesariamente tan bueno. Yo considero de que ese cast que estuvo entre las buenas con las malas con las regulares. Estuvo balanceado, estuvo dinámico, hubo drama, hubo momentos felices. Hubo llantos, risas, hubo de todo. La verdad, la temporada a mí sí me gustó. Yo me la disfruté muchísimo. Siempre que hubo un que otro capítulo pendejo por ahí. Pero en general, muy buen show, muy buen año. Voy a extrañar los viernes, los episodios de All Stars. Pero sobre todo, estar en vivo con ustedes, disfrutándolo. Que fue para mí, yo creo, lo que mayor me llevo de toda esta experiencia. En esta oportunidad, de todas maneras, seguiremos con las revisiones de Drag Race Canada. Y también los seguiremos, obviamente, viendo en vivo cada noche de jueves. Así que los espero, no me falten a las 9 en punto, según la hora mía que tengo acá en Miami. Cada jueves, para ver en vivo Drag Race Canada. Gracias por pasar, los quiero con todo mi corazón. Un besito y nos vemos en la próxima. Bye.